Muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot, para el amor vamos a hacer la lectura para el signo de cáncer los que ya han visto mis lecturas anteriores saben por qué cubro la carta, no me dan ganas de explicarlo, así que bueno, seguimos vamos a aquí hacer la lectura del amor, como dije que comienza en octubre y no tiene fecha límite ya sabemos que esto no es personal, no lo pueden tomar como personal, es una lectura hecha para miles de personas en youtube esto de personal no tiene nada, personal hay que hacerse lecturas personales, para hechos puntuales pero vamos a tratar de leer lo más abiertamente esta energía, para que ustedes puedan adaptarla a su situación personal ya que todos, aunque seamos del mismo signo y aunque estemos en esta energía, no todos van a estar aunque estemos en esta lectura, aunque estén, no todos la van a vivir de la misma manera algunos no van a estar, porque están en otros grupos, pero pueden ir a las lecturas anteriores y buscar en el canal, porque pueden estar viviendo lo que leí el mes pasado, el otro, tranquilamente o más todavía, ya que esto es sin tiempo, el tiempo cuántico para cada persona es diferente estamos hablando de energías y las energías, cada uno entra en ella, un poco antes, un poco después, mucho más adelante al mismo grupo de energías que se está gestando busquen también su ascendente y luna, que les va a aportar una buena información y esta lectura a su vez va a servir para otros que tengan ascendente y luna en cáncer miren que bonita lectura, queridos amigos aquí tenemos, la carta esta que es el fin del ciclo, es un renacimiento un renacimiento total, es como cuando sufrimos una transformación crecemos, nos desarrollamos, y acá estamos hablando del amor así que estamos sufriendo o van a sufrir una transformación en el amor pero el sufrir es decir que va a suceder, no que van a estar sufriendo realmente puede ser que la sufran porque a veces los cambios no son bienvenidos de entrada porque nos adaptamos a zonas de confort pero en este caso el cambio es para bien viene una mejora, una evolución en lo que es la forma de vivir el amor en tu vida la carta que cruza es el consejo o advertencia que te da la carta y es muy importante, esto es como el ingrediente principal de la receta tú puedes usarlo o no, es tu libre albedrío, esto no decreta nada pero si no la usas no esperes el mejor resultado de esta lectura el resultado bueno va a ser para los que lleven a cabo los consejos a lo mejor ya lo están llevando sin que la carta se lo diga aquí es, esta carta me dice que debes de prepararte para el amor en un sentido más completo, más holístico ver lo intuitivo, lo místico, lo espiritual del amor ver más el amor desde ese punto de vista te va a favorecer para esta renovación y para los nuevos amores que van a llegar a tu vida la nueva forma de relación va a ser así mucho más espiritual, mucho más con ese sentido místico esa cosa cósmica que tienen algunas relaciones eso es muy bonito aquí lo que viene del año pasado de la fecha que estamos, un año atrás más o menos tenemos el ermitaño y el sacerdote el sumo sacerdote esto nos dice que vienes en un año bastante parco cerrado con respecto al amor tal vez muchos de ustedes vienen solos o si estaban en pareja se sentían solos de todas maneras aquí tratando de llevar las cosas como antes a la vieja estructura que tenían del amor de llevar las relaciones pero eso cambia ahora por eso cierra este ciclo, empieza otro y en esta nueva etapa todo va a ser mucho más profundo que antes y es muy positivo porque este cambio porque por lo que veo, la forma en que venías no te dio muy buenos resultados bueno, por aquí, lo que viene de afuera y tu reacción lo que viene de afuera, mira algo que se rompe, se quiebra que termina por quebrarse puede ser alguna de estas relaciones que traías, algunos de ustedes bastante estructuradas bastante monótonas como muy apáticas y bueno, se terminan se rompen si esa relación estaba así si estabas solo porque también estabas tratando de conseguir una persona al modo antiguo o como tú solías tenerlo también eso se corta y aquí viene esta carta que habla de lo equilibrado de lo positivo de lo que es para ti mucho mejor es decir, de lo que es para ti equilibrado en lo que viene es decir, a ti te causa equilibrio que esto se termine después de esto tú encuentras lo justo y esto se debe a esto que viene aquí a este nuevo ciclo a lo distinto a la manera distinta del amor que va a entrar en tu vida ábrete a ese amor si los amores que te llegan de entrada no te llenan esa parte espiritual y mística que tú sientes o vas a sentir del amor descártalos no son no son pueden aparecer muchas personas siempre hay gente que rodea que puede querer cosas de uno pero no todos van a ser para ti no todos van a ser positivos para esta etapa el amor en esta etapa tiene que ser así completo místico si no, ni lo tomes que te llene espiritualmente aquí la mente y el subconsciente en tu subconsciente te veo muy fuerte este cambio te favorece te va a dar fortaleza interior y en tu mente te veo con muchas ganas de ir hacia adelante de arriesgar en nuevas parejas en nuevas proposiciones en nuevas relaciones obviamente que esto se trata para aquellas personas que que no estaban bien en el amor los que estaban bien esta lectura no es para ustedes pero esto se trata de un grupo en los que estaba careciendo de algo que estaban en parejas que no no les llenaba el alma o estaban solos aquí las últimas cartas que son la resolución que no es para todos que como siempre explico la resolución es para la mayoría nada más porque hay muchas resoluciones y la carta no puede captar todo aquí tenemos un corte la muerte que simboliza la terminación que vuelve a confirmar esa etapa quiere decir que la mayoría lo logra va a lograr cerrar estas etapas de amores que no le satisfacen el alma que no satisfacen el espíritu y hay mucho cuestionamiento un trabajo un gran trabajo interno que esto también tiene que ver con esto con entender el amor desde otro punto de vista y solo aceptar ese tipo de amor y nada más pero va a haber un cuestionamiento de tu parte unir a buscar tu verdad interior donde te vas a dar cuenta que solo esa manera es la que a ti te satisface y que solo así vas a ser feliz y para eso vas a entender que debes de cortar con aceptar personas que no te dan eso de entrada que no tienen esa característica esas personas no deben entrar a tu vida ábrele la puerta a quien venga con ese mismo criterio con un amor completo un amor que se da compañerismo espiritualidad toda esa cosa preciosa y mística que puede tener una pareja completa y no parejas a medias o cosas que solamente se dirigen a lo material o no nada de eso bueno preciosa lectura mis queridos amigos les deseo lo mejor abundancia todo lo bueno para su vida amor paz muchísimas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas hasta pronto queridos amigos hasta pronto y bendiciones para todos y bendiciones y bendiciones hasta pronto